Mena toma carrera, Mena por el primero, Mena a gol, gol! Muy bien cobrado por el delantero de Itagüí para poner en ventaja a su equipo 1 por 0 después de un penalti bien sancionado entre el asistente Guzmán y el central Inher Machado muy buen cobro del 23, nada que hacer para Nelson Ramos y vamos a ver millonarios como maneja este resultado en contra